Muy bien, estamos, el día de hoy estamos con el maestro Juber Adams, en cabinas de la radio, Juber Adams, bienvenido a Radio Perú Music José, ¿qué tal? Qué gusto, buenas tardes, encantadísimo, hombre, gracias por la invitación Gracias a todo el equipo de producción también, yo feliz de estar aquí, pues esto, siempre que se puede Siempre que nos damos un tiempito, nosotros es buenísimo visitar los medios de comunicación Porque ellos son los que difunden nuestra música y nos hacen llegar a la gente Claro, Juber Adams, te damos la bienvenida a la radio Y pues, cuéntanos, ¿qué ha sido de tu vida? No te vemos mucho en los medios ¿Qué es lo que está pasando, Juber? Hemos estado como ratas de laboratorio, en el estudio ¿Están produciendo ahí? Sí, hemos estado en el estudio, siempre, esa parte de nuestra vida, creo, de nosotros los músicos Bueno, personalmente, la mía, porque yo siempre amo estar ahí en el estudio Me encanta estar ahí metido casi las 24 horas, yo no me canso de estar ahí Mayormente en los días duermo y en las noches estoy despierto Muy bien, Juber ¿Y qué es lo que estás cocinando, por favor, ahí en el estudio? ¿Qué es lo que...? Bueno, ya vemos pues que salió loco enamorado Cuéntanos un poquito más de este tema que está dando que hablar y la gente nos pide a cada momento en la radio Sí, es un sencillo que la lancé hace más o menos un mes y 15 días aproximadamente Y ha tenido una repercusión, ha tenido una acogida bastante buena Y eso para mí pues me llena de satisfacción y me siento muy agradecido también con el público Este tema pues la vengo trabajando como Juber Adams, como solista Como solista Así es, iniciamos en el 2012 con los compañeros de String Karma Después hice lo que es Iskaya con mi amigo Anthony Que seguramente está escuchando también, un saludo para él Seguimos aportando ahí en Iskaya, pero estamos incluyendo una nueva voz Por el tema de que yo estoy dedicando a hacer este sencillo como Juber Adams Producción Producción como solista Muy bien Porque estoy haciendo colaboraciones con otros artistas también Y entonces es bueno que la gente sepa quién es Juber Adams Juber Adams Juber Adams, cuéntanos pues, queremos saber un poco de tu historia Nosotros como medio de comunicación pues solamente vemos pues de repente los videos Vemos las presentaciones, pero en realidad no sabemos quién es cada artista en realidad En su día a día Y pues cuéntanos un poco sobre la historia de Juber Adams Y este paso también importante que diste pues por la agrupación String Karma del señor Percy Contreras Mira, yo me inicié desde muy chiquito, desde muy pequeño Esto tenía bien claro lo que quería hacer, dedicarme a la música Inicié en la escuela, en el jardín recuerdo que cantaba ahí alguna canción como la vaca Lola Después esto en la escuela y el colegio, después de la universidad Empecé a conocer amigos que hacían música Mi inclinación siempre era por la música Yo crecí con la... siempre, siempre lo digo esto Yo crecí en un ambiente cristiano Mi papá son evangélicos, siempre asistí a la iglesia Y crecí con la música de Jesúden Romero, Marco Witt, Marco Barriendo, Danilo Montero, entre otros artistas Y eso siempre aclaro yo Y a veces hay gente que me ha dicho Oye, pero qué mal que hayas dejado Y yo pienso que a Dios no se le deja nunca en ningún momento Claro, exactamente Sino que hay... Cada... Cada cabeza es un mundo Exacto Entonces tienen su manera de pensar Cada persona, yo respeto eso No entro a discusiones con temas así Porque imagínate si nos agarramos en una controversia Y de que yo le dejo a Dios Claro, no Uno nunca se aleja Yo siempre los principios, los valores que me los aprendí Siempre los llevo conmigo Muy bien, Juber Cuéntanos, ¿tú eres natural de...? Yo soy natural de Cuyumarca, Chota Chotano de pura cepa Así es, con la ronda campesina Muy bien Oye, y esto de que al Chotano ni la mano... ¿Cómo es eso? Eso yo pienso que es una tradición antigua De los antepasados Donde se macheteaba Ay, está Juber Adams, cuéntanos un poco más Más sobre tu paso, pues, por Stream Karma Yo creo que esta agrupación, pues, ha aportado mucho a tu carrera musical Sí, en el 2012 se dio la oportunidad de grabar De iniciar este proyecto Iniciar el proyecto junto a Miguel Después esto se incluyó Percy Y entonces se dio la oportunidad de poder esto concretar Plasmar las ideas que teníamos Y nació un proyecto bonito Pues, gracias a ese proyecto Es que yo empiezo a despegar en este ambiente De la música cajamarquina O música folclórica, se podría decir Porque yo antes de eso No escuchaba No había escuchado música No es que de repente digan No, pero si este es serrano Y como no he escuchado guayno Pero yo, como te digo Cada familia Cada cerebro Es un mundo distinto Entonces yo no Yo no venía de escuchar Ese tipo de música Y que después cuando la escuché Me pareció interesantísimo Y ahora me encanta Me encanta La fusión Y ponerle nuevas cosas Innovar también Y en el guayno Claro Y además era una propuesta diferente A lo mucho que ya teníamos En nuestro folclor peruano Algo distinto Algo diferente Claro Esta fusión pues De la guitarra eléctrica La guitarra ayacuchana Los teclados Los teclados Así es Acoplados a los vientos Exacto Era algo distinto Una fusión ahí Cajamarquina ayacuchana Ah, sí Y con el tema de las canciones Que las canciones que me las escribí En realidad nunca Nosotros la acoplamos al ritmo Porque yo nunca había escrito Canciones en ese estilo Claro Una de tus composiciones Por favor Maestro Juber Adams Un nombre por favor La carta Cajamarquina Olvídame Por favor El escenario Los micros De la radio Son todo tuyo Por favor Cajamarquina Para todo el Perú Que nos ve Y también Ahora nos están escuchando En más de 120 países De todo el mundo Gracias a nuestra plataforma virtual Como es RadioPeruMusic.com Por favor maestro El escenario La radio es toda tuya Por favor Para todos los radioescuchas Que están escuchando Y para los que gustan De mi música Esto es Cajamarquina Juber Adams Cajamarquina De ojos azules Por tu amor Estoy llorando No me niegues Tu boquita Por la que ando Suspirando Siempre te veo Cada mañana Cuando pasas Sonriendo Por un beso De tus labios Te juro Me estoy muriendo Es una partecita De Cajamarquina En Cajamarquina Y cuéntame ¿Cómo es que Sacas esta hermosa canción? ¿En qué te inspiraste De repente Por ahí Una compañerita? Siempre me lo han preguntado Eso Y yo esto He tratado De ser lo más Esto Lo más rápido Y lo más Esto certero A cuando Nació esa canción Era una amiga Que no No era No era peruana Ni siquiera Sus papás Era de Su papá de Argentina Y su mamá de Hungría Era Era distinto Pero Cuando yo la conozco Ella estudiaba En un colegio Que se llamaba Un colegio Bien conocido El David Siempre pasaba Por ahí éramos vecinos Y le llamé a la chica Y yo creo que Esa canción Es la que más Se asemeja A la historia Que yo he vivido Porque siempre Canciones que escribo No tienen nada que ver Con lo que paso Pero esa canción Es la que La que más Se asemeja Se podría decir Y entonces la escribí Porque ella siempre decía No, no me digas esto No me presentes Como que soy de otro lado Dime que soy Cajamarquina Entonces siempre Como que se quedó Con el nombre de Cajamarquina Y ahí es donde Le Le ponemos la canción Cajamarquina Muy bien Y cuéntame entonces Este Cómo es que producen Esta canción Con estos ritmos Esta es Una de las canciones Emblemáticas También pues De String Karma Sí, una canción Que se hizo conocida Pues esto La gente lo tomó Como un himno Prácticamente A la belleza Cajamarquina Yo le presenté La canción En Llegamos ahí Al estudio Y le digo esto A Miguel Escucha la canción Y Miguel Y Miguel escuchó Y dijo Está bonito Está la letra Está bonita Y tiene una fusión Como para carnaval Claro Y empezó a darle Algunos acordes Ahí Algunos arreglos En la guitarra Y poco a poco Fuimos armando Armando la idea Y hasta que quedó Pues no La maqueta Y cuando ya teníamos Todo listo Venimos aquí a Aquí a Lima En los teclados Que aportó David Pando Osorio Claro Él fue el que aportó En los teclados También Y después Todo el resto Lo trabajamos En Cajamarca Vamos a una pausa Regresamos Dentro de un Segundito Por favor Encantado Muy bien Seguimos Seguimos con Juber Adams Aquí en Estudios de la Radio Juber Adams Cuéntanos Ahora este nuevo Este nuevo proyecto Que tú estás Realizando Pues ya Como solista Cuéntanos Sobre esta canción Loco Enamorado Por favor Loco Enamorado Es una canción Que le escribo Cuando mucha gente Me decía Oye ¿Por qué todas Las canciones Son de corazón roto Dolidas ¿Por qué tanto daño Te han hecho? Y todo eso Entonces yo digo Tal vez tengas razón La gente está pensando Que estoy Con el desamor Que estoy con el desamor Que estoy decepcionado Y la verdad No sucede eso Cuando yo escribo No tiene nada Que ver Con lo que yo estoy Atravesando Y entonces Esa canción Dije Pues hay que hacer Una canción Donde hable Que uno está feliz Que uno está enamorado Y entonces Ahí es donde Aplasmo Lo que es Loco Enamorado Por favor Por favor Deleítenos Pues con esta hermosa canción El maestro Intérprete Pues Júber Adams En Radio Perú Music El portal de la música peruana Vivo Vivo Loco Enamorado De tu mirada Y tu sonrisa Angelical Vivo Loco Enamorado Ya no hay manera De ocultarlo Es la verdad No puedo ocultarlo Estoy enamorado Eso es el coro De la Loco Enamorado Muy bien Júber Adams Que hermosa voz Te felicitamos Brother Así que Toda la gente Que nos sigue Sabemos también Que eres Ahora solista La gente Que está ahí En su casita Viéndonos Un saludo Por favor A las amas de casa A los que están En el taxi A los que están También De repente En su centro de labores Por favor Júber Muchas gracias Yo de verdad Esto Antes Antes que Antes que un buen cantante Yo me considero Compositor Siempre lo digo eso Yo la verdad Esto No soy Esto Tan Apegado O tan Esto Fanático A cantar Se podría decir Yo Más amo Escribir Y eso es lo que Lo que más me gusta Y Para toda la gente Que está pues En sintonía Para la gente Que gusta De mi música Que gusta De lo que hago Un saludo enorme Muchísimas gracias Saben que siempre Se lo llevo en el corazón Y voy a seguir Haciendo música Voy a seguir Escribiendo Voy a seguir Compartiendo Mis letras Con todos ustedes Con todo el amor Del mundo Muy bien También vemos Pues que Hay otra composición Amor infiel Esta 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 hermosa Esta canción Es muy hermosa Es como la Como la contra A loco enamorado Ahí está Por favor Deléitanos Con tu hermosa voz Nosotros Siempre Estamos pues Apoyando Al talento Nacional Y esta vez Con el maestro Entonces Lluberá Para el Perú Y el mundo Esto es amor infiel Ay sí Que ya es un éxito Pues esto En menos de un mes Es llegar a llegar Llegar a más de 100 reproducciones De un canal Que recién la creamos Ese mismo día Que lanzamos el tema Y eso para mí Es gratificante Claro Mira esta canción Amor infiel Ya tiene 34.154 Vistas Por favor En YouTube Es un éxito Sí Yo muy contento Muy feliz De saber eso Y gracias A todo el público Por su respaldo Nosotros como digo Voy a Vamos a seguir Compartiendo nuestra música En unos 15 días También ya se viene El próximo videoclip De Vente conmigo Es un tema Muy bonito Que a mí en lo personal Me encanta Por favor maestro Podrías darnos Así que estén pendientes No puedes De repente Interpretarnos un poquito De esa canción Para nosotros Tener la primicia Nosotros estaríamos Encantados Juber Por favor Más o menos El corito dice Vente conmigo Y déjalo a él Ese nunca te supo querer Yo solo quiero Hacerte feliz Lo demás Lo demás No importa Es una parecida Del coro Sabemos que será Pues Un éxito Tanto Donde quiera que vayas Juber Por favor De repente Tus presentaciones Tu número de contrato Por favor Juber Pueden esto Comunicarse Para los Contactos 925284823 Reitero 925284823 Y a través del Correo También Juberadams Arroba gmail Punto com Y en todas las plataformas Y en el fanpage Nos pueden escribir Estamos más trabajando Por ahí Vía Vía correo Muy bien Tus presentaciones A donde te nos vas Por favor De aquí nos vamos Para Olmos Vamos a estar También en Por Reque Ah esto es en el norte Ah en el norte Por Lambayeque Lambayeque Así es Muy bien Entonces Juber Adams Algo 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 que nosotros Queremos Que compartas Con nosotros Es tu experiencia Pues en Como Iscaya ¿Qué pasó con Iscaya Maestro? Siempre A veces la gente Piensa que cuando Uno sale De un grupo Sale peleado Pero en este caso No en ningún Esto Caso He salido He salido mal Con ellos Siempre Es nuestro trato De De Amigos Y yo sigo aportando Allí porque Este proyecto Es de De ambos De Andoni Y de mi persona Por eso que Cuando yo me enfoqué A lanzar este proyecto Como Juber Adams Teníamos que buscar Un Un vocalista Que me puedas Suplantar Allí Entonces Por eso que estamos Con Iscaya También estamos trabajando Un sencillo Que ya Próximamente lanzamos También el videoclip Y A toda la gente Que nos siga Pues hay que Que nos apoya Y a través Compartiendo la música Que la música Es para Para compartir Claro Mira Porque la gente Que se comunica Con nosotros A la radio Nos dice Por favor Una canción De Iscaya Entonces nosotros Dimos muy bien Le complacemos Su canción Y luego nos escriben Amigo Por qué Y no canta Juber Adams Donde se metió De repente se peleó Con Anthony Como Como Podríamos nosotros Decirle pues A la gente Que Si es un poco Es un tema complicado Porque a mi También A veces En las redes O la gente Que me conoce Incluso Me decía Oye Que ha pasado Por qué Ahora está Otro cantante No es que La música Es eso Iscaya Se formó Con esa finalidad De ser un grupo De crecer De hacer empresa Y Y yo como Juber Adams Estoy haciendo Colaboraciones Grabando también Junto a otros artistas Entonces Entonces No podía ir Iscaya Y otro artista O el nombre Porque Iscaya Prácticamente Es un grupo Por eso Que Estoy Enfocado En este tema De De hacerlo personal Hacer mi marca personal Como Juber Adams Claro Y cuéntanos Qué significa Iscaya Para ti Iscaya Iscaya Para mí Es Es parte De mi vida Es parte También De lo que hago Es Qué te puedo decir Es como Es como Un hijo mío Es un Proyecto mío También Claro Así que Nosotros Le estamos Abrazando También eso Y impulsando De alguna Otra manera Iscaya Maestro Iscaya Es una Palabra compuesta Iscaya Que en quechua Significa dos Dos Así es Y A al final Que es dos Dos Es como Es como Un as bajo la manga Tener un as bajo la manga Mira También se podría semejar Como Anthony Y Adams Claro También podría ser eso Pero la finalidad Nació con Como te digo Con la idea De tener Como un plan B Como Así es Ah mira Interesante Juber Adams Entonces Juber Podríamos decir Que no te has Seído De Iscaya Pero sin embargo Estás trabajando Como solista Claro Seguimos nosotros Aportando musicalmente Ya van a escuchar Seguramente Mis composiciones Como te digo Yo Antes de De cantante Yo me considero Un compositor Así que Yo tengo canciones Para muchos artistas También he escrito Para varios grupos Que la gente Que me conoce Sabe Sabe a lo que me dedico Muy bien Podrías cantarnos Un pedacito De Olvídame Por favor Claro Olvídame Olvídame Yo no soy El que tú Piensas Te he engañado Muchas veces El dolor Me está Matando El culpable Aquí soy yo Muy bien A todo el equipo A todo el equipo De Perú Y creo que no será Ni la primera Ni la última vez Seguramente Que ya nos vemos Por aquí Sería bonito Hacer un amplio Tal vez con todos Los músicos Con toda la banda Claro Seguramente se va A dar la oportunidad Y nosotros Estamos dispuestos En cuanto En cuanto Nos demos Un tiempito Y siempre Hacer música Siempre compartir Con el público Es maravilloso Para nosotros Es como que dice La música La música transmite No solamente emociones Sino otro tipo También de sentimientos Pues ahí Para la gente Que sintoniza la radio Para la gente Que escucha su música Por cualquier Por cualquier medio Así es De todas maneras La música Como yo siempre digo La música Yo la utilizo Para ser amigos Para pasarlo bien Para distraerme Y para Para vivir Prácticamente Claro Porque sin la música Yo siento que Que me voy apagando Muy bien Juber Adams Entonces una vez más Por favor Tu número de contratos Y pues Que te sigan también En tus redes sociales Al 925 28 48 23 925 28 48 23 Y en todas las redes sociales Nos pueden seguir El tiempo es cortísimo De verdad Que nosotros Estamos con el tiempo Sí Juber Más bien Gracias por venir a la radio Gracias también Por tu tiempo Y cuando quieras Cuando quieras maestro Aquí en Radio Perú Music Estamos orgullosos Pues de transmitir Nuestra música peruana Para el Perú Y el mundo Muchas gracias a ti Muchas gracias a todos los oyentes Y a todos los seguidores En mi música Que Dios me lo bendiga Un fuerte abrazo Hasta la próxima Muy bien Juber Adams Era el gran Juber Adams Aquí en Radio Perú Music El portal de la música peruana Y gracias también A Juanes Music Production Muchas gracias Hasta la próxima Y gracias a todos los oyentes Tebamos Armas Y gracias a todos los oyentes Porque la música anota Y gracias a todos los oyentes Y gracias a todos los oyentes Y gracias a todos los oyentes